Hola, hola, hoy vamos a ver cómo podemos instalar un cristal templado en nuestro iPhone 16. Intro y te lo contamos. Nosotros, para proteger la pantalla de nuestro iPhone, hemos elegido este protector de pantalla de la marca Toccol, que lo podéis encontrar en Amazon, os dejamos el enlace en la descripción de este vídeo, y el mismo trae dos protectores, muy importante, una herramienta de alineación para que el ajuste sea perfecto, y un kit de limpieza. Esto, pues, será todo lo que necesitamos para una instalación rápida y sin errores. Primero, es súper importante, pues, limpiar muy bien la pantalla, ¿vale? Con el kit de limpieza que nos viene suministrado, primero, pues, vamos a pasar la toallita húmeda, y después vamos a pasar la toallita seca, ¿vale? Asegurándonos, pues, que nos queda, pues, ningún rastro de polvo, ¿vale? Este es un paso clave, pues, para evitar futuras burbujas. En este punto, también pasaremos esta pegatina para asegurarnos que no queda ningún rastro de polvo. Esto, pues, es súper importante para evitar que nos aparezcan burbujas en la instalación. Y ahora, pues, viene la parte más divertida, que es colocar, pues, el marco de alineación automática sobre el iPhone, ¿vale? Vamos a asegurarnos de que estemos en una superficie plana, donde no haya polvo cerca, y entonces vamos a situarlo encima, ¿vale? Vamos a situarlo encima, simplemente ahí lo vamos a alinear bien, veis que encaja a la perfección, y en este punto lo único que ya tenemos que hacer es tirar de esta cinta así hacia abajo. Y ya, pues, el cristal templado se va a fijar sobre la pantalla de nuestro iPhone. Perfecto, vamos a esperar unos segundos, retiraremos ya así, pues, la herramienta de alineación automática, y vamos a sacar también este protector. Ahora, ¿vale? Es posible que te hayan quedado ahí algunas burbujas, pero estas las podemos sacar fácilmente. En el kit también nos venía suministrado esta paletita, como veis que si vais así deslizando hacia un lado y hacia otro, las burbujas, pues, se van eliminando, ¿vale? También podéis hacerlo con una tarjeta de crédito o similar, que la verdad es que es un poco más resistente. Como veréis así, poquito a poco, con un poco de paciencia, iréis, pues, eliminando esas burbujas que hayan quedado. Rápido y perfecto, en unos segundos. Como veis, el diseño, pues, cubre toda la pantalla, y si os fijáis, prácticamente no se distingue que tenemos instalado un cristal templado. Y lo mejor es que la pantalla, pues, sigue viéndose increíble, es como si no tuviese nada. Y esto es todo, en menos de dos minutos tu iPhone 16 Pro Max está completamente protegido con el cristal templado top call, instalación rápida y sin burbujas. Y recuerda que si te ha gustado este vídeo, no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!